El día de hoy el alcalde metropolitano Antonio Ledesma reaccionó y dio su opinión en torno a lo sucedido en la Asamblea Nacional y la escogencia del poder moral. Veamos. Este es un problema moral. Estas son instituciones que pierden fuerza moral, porque se ven que a todas luces están siendo manipuladas. ¿Cuál es la verdadera fuerza del poder moral? El espíritu de lucha de los ciudadanos. Lo que no nos podrán quitar a los venezolanos es el espíritu de lucha, es el espíritu de participación, es la capacidad para seguir movilizándonos, para seguir haciendo nuestro esfuerzo con la idea de rescatar la convivencia nacional y la reconstrucción de las instituciones del Estado. Por otro lado, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma y el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, estuvieron en la redoma de Petare, donde se llevó a cabo un operativo de recolección de basura. Es una operación que continúa, porque por supuesto el trabajo es mucho más acentuado los 24, los 25 de diciembre, porque se incrementa la generación de desechos. Igualmente ya estamos preparándonos para el 31 de diciembre y el 1 de enero del año entrante, porque en la antesala de diciembre, desde noviembre, comienza a registrarse un incremento de la producción de desechos sólidos, de todo tipo de basura. Tenemos aquí 250 cuadrilleros, en lo que va de mes, ya estamos a 25 de diciembre, llevamos casi 30.000 toneladas de basura recogida el mes de diciembre, el mes de diciembre es el que más basura produce de todo el año, exactamente 28.650 toneladas. Hoy, a pesar de ser un día feriado, por ser 25 de diciembre, tenemos un operativo no solamente aquí en la redoma, que es un operativo grande con muchos cuadrilleros, con la maquinaria de la alcaldía, con la maquinaria de la alcaldía mayor, con los cuadrilleros de la alcaldía mayor, sino también tenemos un operativo en el resto del municipio. Esperamos recoger también cerca de 1.000 toneladas al día de hoy. Nosotros calculamos que es fácil de aquí al 31 de diciembre, o sea, del 1 de diciembre al 31 de diciembre, vamos a recoger más de 38.000 toneladas de basura. En la información desde la redoma de Petare, con ella volvemos al estudio.